Cristina no ve hoy ninguna posibilidad de éxito del programa económico de Javier Milley. Cree que es determinante en este sentido la caída que se está registrando en la recaudación, lo que va a hacer que el ajuste fiscal que está llevando adelante el presidente termine por ser insuficiente y llevando a una recesión más prolongada. Cristina coincide en algo con Milley. El presidente ha dicho que los próximos dos meses van a ser los más difíciles. Ella dice, lo peor todavía no llegó. Si creían que no se puede estar peor, dice, bueno, sí se puede estar peor. Y por eso cree que el gobierno fijó la fecha del 25 de mayo, porque en las próximas 12 semanas se juega gran parte del éxito o de la posibilidad de éxito de su plan económico y de su situación política. Muy conforme, Cristina, con el discurso de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires, un discurso de confrontación con Milley y, en definitiva, lo que cree hoy la expresidenta, y es por eso que está tan activa, es que hay que confrontar con el gobierno de Javier Milley desde ahora. No hay que esperar a que se sienta del todo el impacto del ajuste, no hay que esperar dos o tres meses, no hay que guardarse, no hay que hacer silencio. Y es por eso que ella está activa y por eso es que también destaca el papel que está cumpliendo hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A los que la van a ver al Instituto Patria, que obviamente le preguntan, bueno, ¿cuál va a ser tu papel? ¿Qué es lo que vos vas a hacer? ¿Qué estás haciendo hoy? Ella les responde, bueno, no sé qué va a pasar, no sé cuál va a ser mi papel, pero alguien tiene que salir a hablar. Habla todos los días con Axel Kicillof y habla hasta tres veces por semana con ese señor. Con Sergio Massa, con quien mantiene el buen vínculo personal, el buen vínculo político. Y hay una coincidencia sobre qué tipo de Argentina quieren. Cristina está, y se notó en el documento de trabajo que publicó hace algunas semanas, corrido un poco al centro, ¿no? En cuanto a propuestas hacia adelante.